Informe especial, el sueño de una casa propia. Lida Janet Sánchez asegura haber perdido las esperanzas de algún día poder hacerse a su casa propia. Aunque en varias oportunidades lo ha buscado, la respuesta siempre ha sido negativa, sobre todo, según ella, por no estar vinculada a una empresa formalmente. Yo soy trabajadora independiente y para mí ha sido muy difícil. Primero que todo porque le exigen a uno un montón de papeles que uno no los tiene, fiador con propiedad raíz, una plata en el banco que uno no la consigue porque uno gana como el mínimo, o más del mínimo, pero uno tiene con qué sustentar que se gano eso. Aunque Lida Janet es una mujer independiente y trabajadora, cree no tener fuerzas para seguir luchando en busca de hacer realidad el sueño de su vivienda propia, ya desde hace varios años padece una penosa enfermedad que asegura ser el motivo por el cual nunca podrá obtener un crédito para su vivienda. Soy paciente de cáncer, entonces a mí no me van a hacer un préstamo, porque si me muero entonces pierden la plata, entonces para mí ha sido, pues no, 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 es un sueño que yo no puedo hacer realidad. Yo no soy discapacitada, no, yo tengo todas las capacidades, por día no tengo capacidades, cuando me hacen la quimioterapia o después de tres días no tengo las capacidades, entonces no me quieren dar, no me prestan. Lida hace 30 años vive pagando arriendo, para ella a la gente de estrato medio se le hace aún más difícil obtener una vivienda. Pobre, 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 no sé cómo hace para tener tiempo para ir a hacer una fila. Todo el día allá y que es que le hacen una rifa y después le regalan las casas. Y ves que ni las ocupan porque yo estoy aquí que no las ocupan. Y los ricos también pueden conseguir la casa donde quieran, pero nosotros no, uno no. Eso es un sueño que no se puede hacer realidad. Para los de clase media no es, no es, no se puede, no se puede. ¡Gracias!